... Roques, la Gial, el permanente mar, la presencia humana y la soledad del faro... ...nos reciben en nuestra visita al hierro. Solo tiene dos municipios, que recorreremos detalladamente... ...Valverde y Frontera. Una estampa característica, reiteradamente reproducida, es el Roque de Bonanza... ...que nos saluda mientras volamos hacia la capital insular, Valverde. La punta de Timijirake nos anuncia la inminente llegada al puerto de la Estaca... ...importante vía de acceso a la isla. Desde su salida comienza el ascenso, hacia Valverde... ...una capital insular canaria que no se encuentra a orillas del mar. La plaza donde se halla la iglesia parroquial de la Concepción... ...se desarrolla a diferentes niveles, acorde con el terreno. El templo, coronado por la figura de la titular, es obra del siglo XVIII... ...con importantes aportes en el siglo XIX. ¡Gracias! 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 ...